Ahora si voy a olvidarla Porque es que ya me da pena La arrancaré de mi vida Y así me evito un problema Esa ingrata traicionera Cual primero se le arrima Cual primero se la lleva Ahora si voy a olvidarla Pa' que se queden con ella Voy a romper las cadenas Y es que la voy a olvidar Lo más pronto que se pueda Mañana mismo me voy No quiero volver a ver No quiero volver a ver De que la quise, la quise Con una pasión sincera Para mí que esa mujer Tiene el corazón de piedra Para que haga lo que quiera Le dejo el camino libre Sin trabas y sin barreras Yo buscaré un amor fiel Pero que valga la pena No voy a llorar por ella Que la goce y la disfrute Todo aquel que la prefiera Se la dejo Yo me voy Mujeres Hay donde quiera